Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores. Nos acercamos a la verdad. Deportivo Pereira recibió a Millonarios de Bogotá en el marco del torneo profesional colombiano. Pasen la cancha, pasen los estadios. Uy, dicen un pereirano posible vinculado en actos de corrupción, presuntos actos de corrupción con los 70 mil millones de la Mintic. Ay, ¿quién será ese? En fin, construyamos Colombia. Protocolo de bioseguridad. Está bajando el COVID y a menos fallecidos, gracias a Dios. Ojalá no vuelva a aparecer otra delta u otra cosa distinta. Construyamos Colombia. Empresa pereirana al servicio de los colombianos. Están bien en el tema del PAE. Ya regresamos aquí en Tiro al Blanco. Hola, yo estuve en la Academia Automovilística Pailos y aprendí a conducir. ¿Usted cuándo va a ir? En el barrio Santa Mónica. Pinas pues, está Pailos. Somos Tiro al Blanco. Leyenda del Dorado. Espectacular. Uy, el tinto acá. Hazlo bien, se lo recomiendo. Calle 19. Miren. Venga, y se toma un tinto. Calle 19, carrera 11 y 12. Acá al frente donde Julio, parqueadero de Guaduas. Leyenda del Dorado. Pidas con esto. ¿Ustedes se acuerdan de los 70 mil millones de pesos la historia de Karen Abudinen? Me dicen. Bueno, eso ya es noticia nacional, lo del Congreso de la República, que hay varios involucrados. Mi mamá no me lo va a creer. Huele, huele como a pereirano involucrado. ¿Qué? Sí. No le extrañe por ahí que un pereirano pueda estar involucrado por ahí. Es la información que tenga eso. Uy, me volví bilingüe. Ah, ¿verdad que es el de las TIC? Un pereirano presuntamente involucrado y que tiene que ver mucho, supuestamente, por parte del Congreso, en este tema. Si ese pereirano me está viendo, debe estarle haciendo así el que ya sabemos. Vamos a ver si me completan la información. O a lo mejor de aquí a la otra semana, o cuando empiecen las investigaciones, le echen mano y se me anticipen a la noticia. Pero hay que aguardadito. Posiblemente un pereirano involucrado en la vuelta de la corrupción de los 70 mil millones de pesos de la ministra de las TIC. ¡Ay, ay, ay! No den papaya, porque se le tira la campaña a ese congresista. Uy, se me fue la paloma. Disculpen. En Pereira, la cultura no se detiene. Ya son nueve corregimientos y 18 comunas del municipio con acceso a los procesos de la Escuela de Formación Cultural. 6.532 niños, jóvenes y adultos, beneficiarios de las áreas de música, danza, teatro, artes audiovisuales, exploración multisensorial, lectura, escritura y oralidad. El acercamiento con las comunidades es el camino para potenciar la cultura y generar procesos de largo plazo. Gobierno de la ciudad, Pereira, capital del eje. Los kits de insumos agropecuarios son sentimiento de todos. Con una inversión de 3.499 millones de pesos, la Gobernación de Riseralda ha entregado a los productores agropecuarios insumos y elementos para fortalecer sus cadenas productivas. 1.900 familias campesinas productoras de plátano, aguacate, panela, maíz, frijol, mora, lulo, hortalizas y plantas bioseguras se han beneficiado en los 14 municipios del departamento. Gobernación de Riseralda, sentimiento de todos. Somos tiro al blanco. Este lunes va a haber de todo en Pereira. Yonales Castaño y el Silvestre de Angón. Yo no sé quién será amigo de eso, que siempre lo traen cada año. ¿Qué mamera? No hay más. Debe ser amigo de alguien. Yonales es de nuestra tierra, de acá. Yo he esperado unas fiestas grandes. Ah, pues estamos en reactivación. Y tengo que avalarle y reconocer y admitir que el rey de la reactivación en Colombia se llama Carlos Alberto Maya López. Se la ha jugado toda por el empresariado, por los pequeños, medianos y grandes empresarios. Y amén que le dio resultado. Obviamente que los de la primera violencia dañaron muchas cosas. Primera línea de violencia dañaron muchas cosas. Pero él logró como que medio acomodar esos temas. El lunes entonces, cumpleaños de la ciudad de Pereira, 158 Maracas. Yo he esperado unas fiestas rimbombantes, pero bueno, va a estar Silvestre de Angón y Yonales Castaño. Yo esperaba actividades culturales bacanísimas. Pero bueno, digamos que no. ¿Qué más vamos a hacer? Que pasa que si las hace, ¡Ey! ¿Cuánto se estará robando? Porque esa es la mente del ser humano. No, y si no las hace, ¡Veas, el alcalde no hizo fiestas! Tener la gente contenta es cosa ahí. Bueno, en fin, ustedes terminan por mí. Pero bueno, vamos a ver. También se va a inauguración del cable en nombre del Padre, del Hico y del Espíritu Santo. Amén. Eso va a ser con bombos y platillos. Y después, ¿qué? Amanecerá y veremos. Ya salió el pliego de la vía de los ricos, esa nueva avenida. Bien, ha sido bueno mejor la avenida, la avenida del río, para salir a Gino Pascali. Esa había sido mejor. Esa sí toca al pueblo. Esa sí beneficia al pueblo. Pero eso va a beneficiar unos cuantos ricos que la próxima semana le va a tener el listado de los ricos beneficiados con esa obra. Es decir, Pereira va a crecer muchísimo. Felicitaciones, alcalde Carlos Maya. Se la ha jugado usted con Juan Carlos Restrepo, con Planeación, con Yesir Rosso. Pereira va a mostrar una faceta distinta cuando usted termine. Claro que sí. Viene la petarra. Eso va a ser espectacular. 230 mil millones de pesos. ¡Ay, qué rico estar en esa rosca! ¡Ay, qué bueno estar en esa rosca! La rosca de Luis David Duque y de todos ellos. ¡Ay, qué bueno sería! Pero yo no estoy ahí. Pero gracias a ustedes, Pereira va a crecer más. Desde el gobierno de la ciudad y del Instituto de Moisés de Pereira, continúan las buenas noticias para los pereiraños. Entra en funcionamiento el cuerpo de agentes especial denominados viceagentes. Un grupo de agentes de tránsito se encargará de velar y custodiar por la seguridad de los viciusuarios en el carril exclusivo que es para las bicicletas. Asimismo, harán recorrido permanentemente controlando el privado parqueo en la zona céntrica, en el sector de Cuba, en la Circunvalar y alrededor de toda la ciudad de Pereira. Con esto vamos a garantizar la seguridad y la movilidad para todos los viciusuarios. Pereira es más movilidad. El gobierno de la ciudad, Pereira, capital del eje. Somos Tiro al Blanco. Fonda Las Acacias, Centro Comercial Marbella, al frente de la iglesia de San José. Segundo piso, espectacular. ¿Será que en el Partido Liberal se van a formar las llaves? ¿Será que en el Partido Conservador se van a formar las llaves? A ver, ¿a qué me refiero? ¿Será que Juan Piz, Juan Piz, Juan Pablo Gallo Maya que anda trabajando duro, duro y que no se va a dejar desestabilizar de los rumores en la calle de que él no va a ser candidato al Senado sino candidato a la Cámara? Yo me imagino que él no se va a dejar desestabilizar por eso. Yo no sé quién es el dueño, llamo, de esa estrategia. No sé si sucia o limpia, blanca o negra, transparente o diáfana o mala o fenesta. No sé. ¿Se van a formar llaves? ¿Juampis, Juan Piz con Aníbal Hoyos? Ah, a lo mejor, doctores tiene la Santa Madre Iglesia porque Aníbal está trabajando y haciendo un oficio. ¿Será que Reinales tendrá una llave? Pero no va a ser de Risaralda. Pero Diego Patiño, a ver, supóngase que haga una llave, ejemplo, con Mario Castaño. ¡Guau! ¡Se haría hueco! ¡Ay! Y que Reinales traiga otro. ¡Otro senador de afuera! Y bate, que bate, el chocolate se pone el dulce a mordiscos. Doctores tiene la Santa Madre Iglesia y de todo se ve en la viña del Señor. Que Patiño termine con Mario Castaño. Pues digo yo, a mí se me está viniendo eso a la cabeza. A lo mejor eso no sea cierto. Pero, ah, de pronto, en política estamos, y cómo es tan dinámica. ¿Qué tal, por ejemplo, una sociedad Sigifredo Salazar con Esperanza Andrade ya que su pupilo, Carlos Andrés, está con ella? ¿Qué tal un César Gómez con Sammy Meremarún? ¡Guau! ¡Guau! ¡Importante! Y Rivera, calladito, calladito, trabajándole, de cierta manera, a Juampis, Juampis. Pero que de frente no puede porque eso se llama doble militancia. Y así sucesivamente se van formando las llavecitas. Como diría Henry Carvajal cuando estábamos transmitiendo fútbol. Se forman las parejitas en el área, tiro libre, sector norte, costado, izquierdo, bla, bla, bla. Así puede ser más o menos que se armen las parejitas. Cámara y Senado, Senado y Cámara. No nos llenemos de egoísmos. Y dejen que juegue el negrito a ver cómo termina el Partido Liberal. Pero que está buena la propuesta, una propuesta loca que se me vino acá a la cabeza. Somos Tiro al Blanco. Hoy el conjunto embajador Millonarios de Bogotá visita el Deportivo Peregrana del Olímpico Hernán Ramírez Villegas. Solo dos cosas voy a pedir. Juego limpio, buen fútbol y buen comportamiento de los jugadores en la cancha. Para que sean modelo de ejemplo en la tribuna. Porque muchas veces ellos mismos allá promueven la violencia de una manera intrínseca en las tribunas. Y le pido al hincha del Pereira, al de bien o al de mal, como quieran interpretarlo, que dejemos esas rencillas y esas peleas estúpidas por una camiseta. Porque la camiseta azul que hoy tengo por coincidencia, tiene un peso. Pero también tiene un peso la camiseta roja y amarilla de la perla de Otún. Hacemos respetar eso. Pero no peleando, pero no matándonos entre sí, pero no agrediéndonos entre sí. Señor, paz, señores, paz en los estadios de Colombia. Ya no más violencia, ya no más machete, ya no más palo, ya no más piedra. Estamos mamados de las piedras en Colombia. En el mío, en el megabus, en el tranvía, como lo quieran llamar. No queremos piedras en las calles, en las avenidas. No queremos piedras en los estadios de Colombia. Por favor, entiendan esa parte. La parte deportiva hoy le deseo lo mejor al cuadro de Alexis Márquez. En la parte administrativa le pido a Candamil que sea honesto. Le pido a Candamil, le solicito a Candamil que sea derecho, que sea diáfano, que sea distinto. Que nos diga verdades. En la parte administrativa le pido al secretario de la juez que sea honesto, diáfano, transparente. Que actúen en derecho, que hagan las cosas bien. A la juez lo mismo. Ese tribunal superior que está por dar a conocer el fallo, también le pido a Sócrates transparencia y que no sea tan bocón. Le pido a Sócrates, y esta es una pregunta para Alexis Márquez, ¿cierto o mentira? Solamente como pregunta, que el arquero del partido ante el Junior de Barranquilla sea el yerno o familiar de Sócrates Valencia. Porque si es así entonces, se acaba el fútbol de Risaralde para poder jugar en el Pereira y que pertenecerá a Sócrates Valencia. Solamente quería decir eso, estoy preguntando, no estoy aseverando. Porque si es así, que Dios nos coja, confesados. ¡Gracias! 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 Este es un medio de comunicación que no tiene por qué llamar a nadie a pedir permiso para dar información. El día en que yo me metan en el comportamiento del individuo por fuera de su actividad, ahí si digan lo que tengan que decir de resto, me perdonan lo que voy a decir de malas. Yo no tengo por qué pedir permiso para decir que Marcela Valencia, siendo una brillante periodista, una gran mujer con un recorrido importante en el periodismo, yo no tengo por qué llamar a pedir permiso a decir usted por qué se va, invierto mi posición, voy a dar mi concepto, gústele a quien le guste, emberráquese a quien se emberraque. Pero creo que a Marcela le faltó un poquitico de sinceridad, o haberle dicho, o de pronto hace falta conocer más del contexto de la situación. Si a mí hoy me llama el alcalde a decirme, James, yo quiero que usted sea mi asesor de comunicaciones, yo le diría, alcalde, en estos momentos tengo una hoja de vida en la BBC de Londres y estoy esperando una respuesta. Alcalde, si a mí la respuesta me llama un día después de usted decirme y de yo firmar contrato, yo me voy. Ya está advertido el alcalde. Dos, si yo antes de posesionarme, el alcalde me ofrece y yo voy y le pregunto a la asesora que se está yendo, venga, cuénteme como, no, yo estoy muy cansada, aquí hay mucho trabajo, aquí hay mucho estrés. Porque todos me han dicho lo mismo, que ser asesor de comunicaciones de una alcaldía es perder hogar, perder la tranquilidad, perder la posibilidad de salidas con la familia, de las salidas con el novio o con el que sea. Ya van dos. Entonces, en ese orden de ideas, yo aceptaría y no me le mamo. No, no, mira que aquí hay como 30 o 40 patrones. Porque eso es la alcaldía de Pereira. Aparte de que Carlos Maya es un hombre de carácter, es un hombre de palabra, es un hombre que cuando dice blanco es blanco, también hay muchos que quieren ir a mandar. Asesores, amigos, alrededores, secretarios, que quieren ir a mandar. Entonces, a mí los que pretendan irme a mandar, yo siendo el asesor de comunicaciones, los mando para la PM. Pero tengo que tener carácter para eso. Entonces, me disculpa Marcela, si se emberraca problema suyo. Si Juliana se emberraca problema de Juliana. Si Andrea se emberraca problema de Andrea. Si Juanita se emberraca problema de Anita. Es mi forma de ver las cosas y mi forma de hablar las cosas. Y creo que hoy la alcaldía quedó mal parada por una decisión apresurada. Ah, que es el futuro de ella, sí. Pero ella tenía que haberlo anticipado. Y si se lo anticipó al alcalde y yo no me estoy dando cuenta, ofrezco excusas y mil disculpas por ser tan apresurado. Pero llamé a Marcela Valencia hoy sábado y le pregunté y estaba como medio maluca conmigo. Le deseo buen viento y buena mar, éxitos, porque es un ser humano incalculable. Pero para mí, se equivocó. Ella sabía a qué responsabilidad se iba a meter. Ella sabía que tenía que estar 24-7. En fin, que se emberraquen. Lo lamento mucho, ese es mi estilo. Eso sí, Marcelita, con usted nunca me meteré como persona. Pero creo que se equivocó. Gracias. Gracias por ver el video. Queremos informarles que aquí le abrimos las puertas de nuestro negocio a todos los emprendedores peregranos, tales como Delala, Cacao Puro y Café Ciruela. Queremos extenderles nuestra invitación para que nos visiten y conozcan todos nuestros productos y nuestra manera de atenderles. Estamos ubicados en la calle 4, número 1204. Hola, yo soy Laura Salazar, empresaria de Café Ciruela. Hago parte del programa Hecho en Pereira Lo Compro. Café Ciruela es un café especial producido aquí en la ciudad, por manos periranas conocedoras del buen café. Los invitamos a que nos conozcan aquí en Pancracio y compren nuestro producto. En el blanco. Siempre le he apostado a la reactivación. Siempre he creído en el emprendimiento. Siempre he creído en la gente berraca. Y usted es de esas personas berracas. Muchas gracias. James Amaya Albarán, de verdad. Dios lo bendiga por estar acá en mi nuevo punto de Café Burger del Rancho. Freddy, el de los truenos del norte. Si ahí me preguntan el apellido de Freddy, yo quedo en las mismas. Sí, el de los truenos del norte. Carlos Los Magníficos. ¿Cómo nace la idea aquí en la bomba Biomás 21 con 13 Café Burger del Rancho? La idea nace pasando por esta hermosa calle, por este hermoso parque, mirando este rincón tan abandonado, un rincón tirado, que estaba totalmente, lo dejaron los destructores de la ciudad que acabaron con esa parte de acá. Y llegué con una propuesta a la administración de la estación Octoservicio. Y les gustó mi propuesta, se la traje, les dije que era lo que yo quería. Quería un pueblito cafetero chiquitico, quería un paisaje cultural cafetero acá en este sitio. Les gustó mucho. Al principio como que no me creyeron. La idea, era una idea que yo traigo plasmada hace muchos años desde que inició la pandemia. La colocamos a Nuevo Sol, donde usted siempre ya tomase el cafecito. Y ahora ya, pues, en este maravilloso lugar. Vengo a tomar tinto, vengo a tomarme un jugo de naranja, vengo a comerme una hamburguesa, vengo a comerme un fiambre campesino. Fiambre campesino, montañero, fiambre de la abuela, un caldo, un chorizo. Tenemos 62 productos para entregar acá. Claro que sí. ¿24 horas? 24 horas. ¿Es un berraco? No, no, no es un berraco, es un gran emprendedor. Me considero como una persona que me gusta estar emprendiendo. Y, pues, los que me conocen saben que siempre he tenido muchos negocios y hemos logrado sacarlos adelante. El lunes hay que tener un ministro acá. Usted va a tener aquí al frente la inauguración del cable aéreo. Aproveche esa oportunidad. Háganle un llamado al alcalde. Al señor alcalde, Carlos Maya, que nos brinde todo el apoyo a los empresarios que estamos iniciando a reactivarnos desde esa pandemia. Saben que hemos tenido otras empresas que se nos decayeron totalmente, pero estamos vivos. Y el señor alcalde es parte fundamental para nosotros los que estamos tratando de dar un pie adelante con nuevas ideas para la ciudad. Algo bonito que va a representar la historia de Pereira, así como la tenemos acá dibujada en nuestro mural, que está la historia, que está la Pereira Antigua. En el blanco, Freddy, Truenos del Norte, 21 con 13. Venga, Café, Burger del Rancho. Somos Canal Véalo. En estos tiempos de incertidumbre necesitamos más que nunca escuchar noticias positivas. Recordar la importancia de estar unidos para hacer el bien. Saber que cada día es un reto para quienes desean un mejor futuro. Queremos traer un mensaje positivo porque emprender también es construir sueños. Porque quienes generan empleo, abrazan la vida. Porque la mejor forma de avanzar es escucharnos unos a otros. Somos comercio y vamos para adelante. Mi negocio. Mi esfuerzo. Mi lucha. De esta, solo salimos juntos. Por fuera del blanco. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué es lo que se quiere decir, gato de tienda? El gato michín. Ya empezó el rifirrafe del diablo con el ateo. Ya empezaron a darle madera y física y martillo y maceta a Alejandro Gaviria, los del diablo. Y ya sabemos, está el diablo, Colombia Humana, el tibio, Fajardo, el ateo, Alejandro Gaviria. En un país laico, estamos con tres candidatos que huelen a foo simplemente porque ellos mismos dicen en la calle, están haciendo que la gente tenga ese pensamiento de hechos. El que saque la cabeza, a ese le van a dar el martillazo. Qué tristeza. Este es un país demasiado polarizado políticamente. Es decir, solo el único bueno es diablo. Y nadie es tan perfecto como Dios y nadie es tan malo como el diablo. Lo dicen por ahí, frase del padre Gabriel Osorio, año 1990, no, año 1986, cuando ingresé al Colegio Nacional de Ograsas Cardona. Nadie es tan perfecto como Dios y nadie es tan malo como el diablo. ¡Wow! Y así está hoy la política en Colombia. El que lo entendió, lo entendió. Pero, vamos a ver, no nos dejemos polarizar. Los jóvenes no todos votan por el diablo, ni todos votarán por el ateo. Los jóvenes también votan por otro tipo de principios y otro tipo de ideales. Seguimos creciendo por ustedes y para ustedes. El que no está en la mira es porque no es visible. Hasta luego. Somos Canal Véalo. Ese soy yo y así soy yo. La seguridad alimentaria en Risaralda es sentimiento de todos. Así lo han sentido 9.040 familias en todo el departamento, quienes reciben mercados sociales mensualmente. El mercado social incluye 15 productos básicos de la canasta familiar y está diseñado para que una familia integrada por 4 personas promedio se alimenten durante un mes aproximadamente. Gobernación de Risaralda. Sentimiento de todos. Tiro al blanco con James Amaya Albarán. Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano.